¡Hola, Charlie! ¡Hola, Charlie! ¿Qué estás plantando en tu jardín? Uvas verdes. ¡Me encantan las uvas verdes! ¡A mí también! ¡Por eso precisamente las planto en mi jardín! ¡Gee! ¡Tengo una gran idea! Vamos a llevar algunas uvas verdes a la fiesta del alfabeto. ¿Qué es tan divertido? Las uvas verdes no van a crecer a tiempo para ir a la fiesta. ¡Seguro que sí! Tenemos que hacer que crezcan más rápidamente. Voy a echarles un poco de agua y crecerán de inmediato. ¡Crecerán, pero no de inmediato! ¡Creced! ¡Por favor, creced! Si necesitáis algo más, podéis pedírmelo. ¿Por qué no están creciendo? ¡Necesitan tiempo! Pero no hay tiempo. La fiesta del alfabeto está a punto de empezar. ¡Hola, amigas luciérnagas! ¡Qué bien que estéis aquí! ¡Este es G, el jardinero! Quiero que las uvas verdes de G crezcan a tiempo para la fiesta del alfabeto. G, green grapes, uvas verdes. Pero, Charlie, necesitan tiempo para crecer. G, no tenemos tiempo. ¿Podéis ayudarnos? ¡Una guitarra! ¿Qué vamos a hacer con una guitarra? ¡Ah! ¡Tengo una guitarra! ¡Ya lo tengo! Si tocas la guitarra, las uvas verdes crecerán más rápido. ¡Necesitan tiempo para crecer! Escuchad allí, tocar la guitarra y crecer rápidamente. ¡La fiesta va a empezar! ¡Tal vez a las uvas les gustaría una melodía más alegre! ¡Puedo intentarlo! ¡G, no están creciendo! Aunque tocas muy bien la guitarra. ¡Gracias! ¡Me encanta tocar la guitarra mientras esperamos que las uvas verdes crezcan! ¡Es hora de ir a la fiesta del alfabeto! ¡Eh! En vez de llevar las uvas, ¿por qué no llevamos la guitarra? ¡Esa es una gran idea! ¡Esa es una gran idea! ¡A la materna! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ¡Suscríbete al canal!